Estoy comiendo como me dijiste Vanesa, estoy comiendo un vaso con una coca y a la que sobra me la tomo mañana. Ok, puse aquí un rábado con cebolla y poquito aceite de olivo, no es de olivo, es de que yo compro, es de tomazola y poquita sal de que poniamos al pollo. ¿Verdad? Y estoy comiendo talito de chile de cacahuate, pero a tu salud Vanesa y gracias por ser buena sobrina, que me voy a desgazar. Vamos a probar. A ver, comiendo tortilitas chile también. No debas que sea una mentira, eso es una sintomía. Ajá, hoy. A ver. A tu salud Vanesa. Ah, coca de dieta mía, no está tan grandota, es como una botellita chiquita. Chiquita. Eh, estoy comiendo cebolla, después están con aceite de mazola y pimienta. Nunca las carmen, hablan muy grandita. La te he comido con las manos. ¡Suscríbete al canal!